El cuerpo es prestado, es un caparacho, un cascarón que no es muy de mi agrado Enfermedades que se van acumulando y los familiares que se están desintegrando Por eso apresurado por salir de prisionero, no solo cuerdas atan y en paredes hay techos No son visibles los comienzos, pero mantienen monumentos No regalé el te quiero, guárdelo para su entierro Le será beneficioso, ya que seguramente esté solo en el pozo Le dedico mi mayor error, mi mejor desdicha En lo que mantiene sabor, de lo que soy hoy día Catecnu, Tlanito, Pilsin, Sentla, Sotla, mente completa, con el alma rota Los pedacillos que rebotan, son esas estrellas que en madrugada vislumbra Intuya, maliceala, llenala de virtudes, hasta que se muera no hay gula En la miseria, para miseria, cortarme la arteria No chau! Gracias por ver el video.